Papapapapam, papapam, papapapam, paparala, paparala, paparapapapam Miradlo, esto aquí dentro Para el cuarto, perfecto Este chaval que no sé lo que hacía, la verdad, no te iba a mentir Y a ver que tenía esto, pues no tenía que tenía mucho A ver, voy a cogerme esto y voy a dejar eso ahí atrás Vale, me parece que esto ya lo ha bloqueado la fábrica Porque como veis ahí hay algo construido Lo cual implica que, uh, te he visto, te he visto Me lo ha visto de a mí, posiblemente Prepárate para construir el 3, 2, 1 No te he visto, pues sí, no te he visto La bala, la bala, la última Vale, lo pillo con la espalda, eh Me da una bala de tal forma Vale, la ha matado él, tío, la ha matado él Me ha quitado la kill, en serio, tío Si me puedes caer bien perfectamente, pero tío, me quites la kill Porque la kill es mía, tío, es malísimo, tío ¿Qué haces, compañeros de la resurrección resumana? Vale, pues nada, han muerto los dos Vamos a poner este fusil, lógicamente Vale, mía, más balas que Balini, eh Están disparando, están disparando, míralo Es ese chaval, aquí hay uno Vale, ese chaval tiene, literalmente Literalmente tiene, eh Toda la vida del mundo, por lo cual me da miedo O sea Vale, la han matado ahora mismo Vamos a sacar esto Muerto uno Algo dorado Pero es que ese tío ¿Quién me ha disparado? Ahí viene el ahí al fondo, la verdad No tiene la indicación El ahí al fondo, vale Vale, vámonos Vale, que no me de, que no me de, que no me de Vámonos Que no, que no me va a dar Vale, me voy a curar Bueno, no me voy a curar por nada, por nada Mira, lo voy a curar mucho, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Cuidado, ahí está Que bien, ahí pasa que me ha llevado el chaval, eh Le da, le da una bala Tío, tengo un problema, eh Si me has enterado que el ferry, tío Muerto Vamos a ver si lo looteamos Si nos deja lootearnos, la verdad Me encantaría Me sería yo un chaval feliz Me voy a tocar el botiquín Por si me dan la mierda o algo Que no me mate Porque ya, tío, estamos a tomar por culo Y sí, chaval Pinta que no se va a mover hasta matando Pinta, eh No pasa nada porque esto, bueno, esto quita, eh Ojo, cuidado, esto quita Pero bueno, tengo botiquines, tengo botiquines A ver si llegamos No sé si llegaré, en realidad Si lo pienso bien, no sé si llegaré Pero bueno Yo voy a correr Hay que ir, vamos En flecha hice Vamos a tomarnos un metro Vale, seguimos corriendo De verdad que hay que seguir corriendo Y ya, si tenemos suerte sobrevivimos Sobrevivimos Y si no Me tomo un chupa chups Quita mucho, ¿no? Chavales, no lo tenemos solo como que quita demasiada vida, tío Esto Si no llego ya, estoy muerto, chavales Si no llego, estoy muerto Treinta Y seis Cuatro Tres Ocho Seis Cuatro Madre mía de la mujer hermosa y de la Virgen María Me queda una bala, tú Me queda una bala ¡Oh! Tengo un corazón a mil, tío Te lo juro que pensaba que moría Pero ahora mismo le... ¿Dónde se le ve a él? Si no se le ve Dios, no sé dónde está De verdad te lo digo Míralo, ahí está Tú estás muerto, chavales Tú estás más muerto que muerto Porque tú tienes que venir con aquí, bro Venga, por tonto Eso no por nada No por nada Solamente por tonto Otro muerto, tío Me queda uno Me queda uno No me lo puedo creer Te lo juro que me queda ¡Oh! ¡Oh! ¡I'm so happy! ¡Oh, happy go lucky! ¡Oh, happy go lucky! ¿Qué ha pasado? ¿Alexo ha encontrado a alguien? Ya me ha dejado, tío Ya me ha dejado Me ha dejado, digamos, ¿no? Mira que solo me ha dado un escopetazo Le mata la... Le ha matado la trampa, chavales Mi primera que ir con trampa en este juego, creo yo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? De verdad, lo último ya es que te mate una trampa, bro Bueno, chavos, tampoco tenía mucha, la verdad Pero bueno, podría haberle matado, o sea Con un revolvazo, me mata Uno más ahí, hombre Condito Baradito para campear, todo lo que sea campeable Vale, perfecto, ven para acá, ven para acá, papu Vale, perfecto, me tomo la poción Y empieza el show En serio, empieza el show porque ya tenemos que empezar aquí a ver qué hacemos Y, ojo, cuidado, que ahí vemos a un chaval Me pongo detrás de la piedra Hay un arbusto Horriblemente malo Y no tiene vendas, ¿verdad? O sea, que he venido aquí a dejarme tocado Sin vendas, perfecto Espero que tenga Vale, no sé lo que ha pasado ahí Una scar Vale, tenemos una scar y unas vendas O sea, 75 de vida Llevamos 5 kilos Lo cual no, chaval, las cosas como son Pero no me sirve, o sea, no Me sirve Vamos a subir aquí arriba a ver qué hay Si no te dijese que me ha cagado muchísimo Te estaría mintiendo Por lo cual, te voy a decir que literalmente Tengo ahora en mi hito Ahora en mi hito El pecho de un día para dentro Chavales, 7 kills O sea, yo más Más no he podido hacer Os lo digo yo Os lo afirmaría, no lo voy a afirmar Porque yo creo que me queréis, ¿no? Me creéis que no puede hacer mucho mal Por lo cual, vamos a coger la piedra Y vamos a ver qué hacemos ahora A partir de ahora ya estoy invenciono Porque llevo una partida hasta encima Que no lo podéis creer Porque esas kills No ha sido una kill así de fácil O sea, me las he currado bastante Por lo cual, ganar esta partida Sería la leche Pero claro Ya me diréis vosotros Joder, tío Es que ahora tengo yo el miedo, ¿sabéis? El miedo de... Que tengo hasta las orejillas calientes ¿Me las tengo las orejillas? Las orejillas las tengo calientes Vamos a ver No me la doy por aquí Ya Necesitaría matar a alguien con algo de curación Ese tío Decime por favor Que no me estás intentando matar Con una escopeta desde allí O sea, solamente decime eso Escucho aquí al lado, ¿verdad? No me lo puedo creer Que me lo he cargado a todos No me lo he cargado a todos Vamos a curarnos chavales Porque uff 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 O sea, yo soy súper tenso Esta partida está siendo La más tensa que he jugado Cero coñas O sea, literalmente Vale, le quito el judío Simplemente Nos palpita el judío La verdad No te creas que te haya hecho Cuernos Muerto Muerto Queda uno Queda uno y voy a ir a por las cosas que tenía este tío Queda uno y voy a ir a por las cosas que tenía este tío Queda uno y voy a ir a por las cosas que tenía este tío Queda uno y voy a ir a por las cosas que tenía este tío Queda uno y voy a ir a por las cosas que tenía este tío